La muestra se concreta en el Museo de Bellas Artes, Dr. Juan Ramón Vidal. Realmente vale la pena. Allí estuvimos conversando con los artistas. Radar, el oficio de la pintura, a otros materiales, en nuestro caso el textil, el bordado y la porcelana. ¿Qué materiales trabajan? Me refiero a textil. Sí, en textil trabajamos, bueno, cualquier soporte de tela nosotros utilizamos, que bueno, pueden tener un diseño previo industrial o también pueden ser lisos, o en este caso la obra que tenemos detrás nuestra, donde nosotros imprimimos la tela y después la bordamos, trabajamos con cualquier tipo de hilo, puede ser de algodón, efecto joya, rayón, lana, cualquier tipo de hilo. Y la idea nuestra es, bueno, como verán en toda nuestra obra que podrán visitar, nosotros siempre estamos como protagonistas en toda la obra, siempre estamos autorretratados con nuestros hijos, que son nuestros perros, Piolín y Chicha y nuestro gato doménico. Vemos cosas muy aparatosas, muy voluminosas, cosas de gran formato. ¿Lleva tiempo armar esto? Bastante, bastante tiempo. Por ejemplo, lo que van a ver en el museo es una especie de muestra antológica. Son más de 10 años de trabajo juntos, así que trajimos de la primera pieza que hicimos juntos hasta la última, que es como una especie de obra en proceso lo que trajimos. Esta pieza aquí que vemos es una obra que va a seguir creciendo. ¿Y ustedes en todo el proceso del montaje? ¿Debe ser algo difícil, trabajoso? Es trabajoso, pero es muy divertido, porque no tuvimos una idea previa de decir, bueno, vamos a poner esto acá y esto allá y el plano. Tuvimos un poco la idea, conocíamos el museo, vinimos dos veces, pero es más divertido así como niños, traer todo y decir, bueno, ponemos esto acá y esto allá y esto lo colgamos de esta manera y esto de otra. Bueno, el montaje también tiene mucho que ver con esta idea lúdica y de juego que tenemos con nuestra obra, que es este trasladar, como decía Daniel, la pintura al bordado o al lenguaje más seco del bordado, el textil, un poco ese juego lo trasladamos también a nuestra vida, porque no podemos relacionar el arte fuera de nuestra vida, es lo mismo. Y en el montaje también, es bueno, es divertirnos. Esta diversión, esto lúdico, esto de juego, ¿cómo se compatibiliza con tantos viajes? Bueno, tratamos siempre como, bueno, atentos a trabajar. Nosotros, como dijo Leo, concebimos que arte y nuestra vida van juntas y estamos todo el tiempo trabajando en nuestra casa, tenemos asistentes que colaboran con nosotros y, bueno, creo que nosotros elegimos este tipo de lenguaje, el bordado, porque es como una tarea hogareña y nos gusta mucho. Bueno, en el poco tiempo que estamos en nuestra casa, que tampoco es tan poco, trabajamos y estamos todos, bueno, juntos alrededor de la mesa, hablando. Es una tarea, una técnica que te permite poder hablar, dialogar. O sea, si bien tenés que tener concentración, es como una tarea también como, bueno, que se puede compartir. Finalmente, ¿qué le diría al público que está mirando el programa? ¿Por qué venir a este Museo de Las Artes? ¿Por qué venir a ver su obra? Bueno, antes me gustaría contarles un poco que en esta pieza que tenemos detrás nuestro, es una pieza que se llama Selva Enjollada, nosotros trabajamos en colaboración siempre, de hecho, dijimos, trabajamos juntos hace más de 10 años, pero nos interesó trabajar en colaboración también aquí con los bordadores del Carnaval de Corrientes. En este caso, invitamos a Guillermo Lescano y Daniel Pachela, que son dos bordadores de aquí del Carnaval de Corrientes, y le propusimos hacer juntos un trabajo en colaboración, o sea, extender nuestro concepto de colaboración hacia otros, la colaboración con otros. Además, son personajes del Carnaval, ¿no? Y este diálogo que nosotros tenemos continuamente con nuestra obra, nos interesaba trasladarlo también al lugar donde íbamos a hacer algo, en este caso en Corrientes. Por eso fueron las dos visitas previas de conocer el museo, pero también fue para conocernos con los chicos y ver, bueno, a ver si se podía llegar a lograr a cabo esta idea que teníamos. Es, bueno, vamos a dibujar dos animales, dos que en este caso son dos loros, y ver si a ustedes se les ocurre algo y bordar para sumarlo a nuestra obra. Es decir, que esta obra es una obra en colaboración con Daniel Pachela y Guillermo Lescanoves. Nos gusta compartir lo que hacemos, y creo que puede ser interesante también, para nosotros es interesante la mirada de los otros, porque se completa o se complementa el sentido de nuestra obra con la presencia del público, ¿no? Con, bueno, ver cómo trabajamos, la técnica con la que trabajamos, hacia dónde llevamos la técnica, y sobre todo también esto, de ver que también es posible un trabajo en el arte, en colaboración, no solamente entre nosotros, sino también con otros. Y además, otra idea es que van a haber otra clase de muestra, otro tipo de muestra, ya no va a ser esa idea capaz que tienen preconcebida de una muestra de pinturas con marcos, vidrios, como más ortodoxas, sino van a haber otra clase de juego con cuadros bordados, regalos. Bueno, hay como, hay mucha, mucha cosa para descubrir. Es una muestra que siempre nosotros decimos que es muy interesante para los niños. Los niños se entretienen mucho porque hay muchas cosas para descubrir en cada uno de los trabajos.